El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad de Santo Tomás El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad de Santo Tomás Y van a compartir con nosotros sus experiencias Van a hacer un recital de algunas obras del repertorio internacional y también del repertorio nacional Hemos invitado al ensamble colombiano de trompetas Nos visitan esta noche el maestro Libardo Garzón Marcoso Padre, por favor Pablo César Rodríguez El maestro Fernando Rodríguez Y el maestro Darío Alexander Serrat Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 gracias por venir y queremos mostrarles un trabajo, el cual ya llevamos como unos 3 años de actividades con el cuarteto y como decía Mañe, la intención del grupo es como mostrar música diferente a lo que ustedes escuchan con la trompeta, la trompeta generalmente la asocian siempre grupos, entonces que hay un grupo de salsa, que hay un mariachi, que hay una papaquera, que hay siempre, pero poco vemos o por ejemplo grupos académicos como lo son un quinteto de cobres que son dos trompetas, un cordón, un tromón y una tuba, la ventaja de esos grupos es que tienen instrumentos graves como son la tuba, el trompón, que pueden hacer complementar acompañamientos y contramelodías, generalmente la trompeta siempre llega a la melodía, pero en este momento la idea de los arreglos es poder hacer de todo y acomodar para tocar todos, el problema es con la trompeta es que estamos tocando como en esta pieza que tocamos cuatro instrumentos completamente iguales con el mismo sonido, con el mismo color, con la misma tesitura, entonces yo lo que hago es tratar de acomodar todo para que pueda sonar completa la pieza, la pieza que acabamos de tocar es una pieza de Chopin, Chopin era, quien sabe que instrumentista era Chopin, que instrumentista era Chopin, que instrumentista era Chopin. ¡Gracias! 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 Este es un instrumento de la familia de los fliscornos. ¿Sí? Y este es el... La trompeta es el fliscorno soprano. Entonces tiene un sonido mucho más llenito, más gordito y lo utilizo a veces para diferenciar los bajos o otro tipo de melodías para que se distinga del resto del color que el sonido. Entonces... ¿Quieren que el ruego de lo sonar? O en obras les voy a decir ¡Póngale cuidado que él va a tocar! ¡Bravo! Hay diferentes tipos de sordinas. Entonces la que generalmente cuando uno ve una partitura y dice trompeta con sordina entonces le pone esa sordina que es normal que tiene una sonoridad muy brillante. Hay otro tipo de sordina que es esta que se llama harmon o guau guau que es con la que se hace efectos. Entonces tiene una campanita y uno... puede hacer cosas como... Sí, para efectos. Esta es la sordina de copa que es una sordina que hace que el solido sea un poco opaco también y que se puede graduar también un poquito. ¿Cómo es el efecto? Se puede graduar. Entonces puede sonar un poco más o un poco menos. En este momento la intención es que la sordina suene un poquito menos porque el arreglo lo dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!